Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio. Señores, ahora Ramfis tiene que volver con su caso a la Junta Central Electoral. Ramfis estuvo solicitándole al Tribunal Superior Electoral que ordenara a la Junta que lo inscribiera como candidato, pero no le fue posible. ¿Por qué? Porque el Tribunal Superior Electoral encontró que todavía Ramfis tenía la oportunidad de apelar a la Junta Central Electoral y no lo había hecho. Entonces, cuando él vaya con estos documentos que le presentó al Tribunal Superior Electoral, a la Junta Central Electoral, si la Junta no le acepta su candidatura, es entonces que él puede ir al Tribunal Superior Electoral. Por eso, el Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible, inadmisible la petición que hacía Ramfis Dominguez Trujillo para que se le ayudara a la Junta a hacer lo que hay que hacer en su caso. Vamos a ver la sentencia que emitió el Tribunal Superior Electoral de este caso. Ascendémonos, por favor. El tribunal del caso analizado en materia de acción de amparo ha llegado a una decisión cuya parte de dispositiva será leída por el secretario actual. Y al final de la lectura, las partes interesadas pueden retirar copia certificada de la Secretaría del Tribunal. Adelante. En nombre de la República, el Tribunal Superior Electoral, en ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución y las leyes de la República, con motivo de la acción de amparo electoral de extrema urgencia, incoada en fecha 8 de enero del año 2024, por el ciudadano Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo, contra la Junta Central Electoral, expide la parte dispositiva de la sentencia número TSE barra 0182 barra 2024, correspondiente al expediente número TSE-05-0006-2024, adoptada con el voto unánime de los jueces que suscriben, decide, primero, acoge el medio de inadmisión planteado por la parte accionada. En consecuencia, declara inadmisible la presente acción de amparo electoral, incoada en fecha 8 de enero del año 2024, por el señor Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo, contra la Junta Central Electoral, en virtud de lo previsto en el artículo 70, número 1 de la ley número 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, así como el artículo 132, número 1 del reglamento de procedimientos contenciosos electorales, por existir otra vía judicial para reclamar los derechos alegadamente vulnerados, que es la impugnación contra las resoluciones de admisión o rechazo de propuestas de candidaturas, habilitado por el artículo 151 de la ley número 20-23, orgánica del régimen electoral y consignado en el artículo 175 del reglamento de procedimientos contenciosos electorales. Segundo, declara el proceso libre de costas. Tercero, dispone que la presente sentencia sea notificada a las partes vía Secretaría General y publicada en el portal institucional del Tribunal Superior Electoral para los fines correspondientes. Bueno, señores, esa fue la decisión. Esa fue la decisión adoptada por el Tribunal Superior Electoral, que yo digo, en nada perjudica a Ramfi, sino que lo manda a continuar el proceso en la Junta y le deja abierto el camino para que pueda volver al Tribunal Superior Electoral, porque el Tribunal no falló sobre el fondo, falló sobre lo que había sometido Ramfi y dijo, no, yo no puedo admitirte esta apelación ahora, porque tú tienes primero que pasar, tienes primero que pasar por la Junta y ponerte, claro, allá. Después de eso, entonces tú vienes a donde vi. Antes de que se conociera la sentencia, Ramfi habló con la prensa y estaba muy, pero muy optimista allá, en el Tribunal Superior Electoral. Es lo que toca, es lo que toca. Es lo que espera, claro, de este tribunal en el día de hoy. ¿Cuál es la decisión que espera hoy en el tribunal? Bueno, entiendo que las circunstancias hoy en el 2024 son completamente diferentes, ya nosotros cumplimos, como bien lo señaló el doctor Potentini, con todos los requerimientos de la Constitución. Lo pusimos al servicio del dominio público para que ustedes lo consideren así, a ruedas de la Casa Nacional. Hoy, reiterativamente, afirmamos con todos los requerimientos que establece la Constitución para postularnos y entendemos que ya es el momento que se dejen de esa acción discriminatoria, que la Junta Central Electoral reconozca el derecho que nosotros tenemos, que nos asiste para postularnos a la presidencia de la República Dominicana y que realmente no entiendo cuál es el miedo cuando es el pueblo que va a elegir y si realmente hay un rechazo a la candidatura, bueno, que sea el pueblo que tenga la oportunidad de manifestarlo en las urnas, pero que no valiéndose de mecanismos y tecnicismos legales puedan venir a troncharle los derechos que nos asisten como ciudadanos dominicanos a Carta Cabana. Usted hablaba de por qué no ha renunciado de la ciudadanía al Estado de la Edencia, si lo puede decir aquí. No, yo lo que dije fue que el mecanismo que a nosotros nos recomendaron para renunciar, que lo que establece nuestra Constitución, nosotros nos valimos de ese mecanismo, que fue ante un notario hacer un acto notarial donde nosotros afirmábamos la intención, la voluntad, el deseo firme e inexorable de renunciar a la nacionalidad norteamericana porque en ese momento incluso de la mala administración de la Junta Central Electoral cuando nosotros depositamos en el 2008, al momento de yo tomar la decisión de decir me quiero despojar de la nacionalidad norteamericana que se acepta ciertamente por las acciones que ya yo había encaminado, pues me dijeron simplemente si lo hago de forma expresa, pues entonces nos dejaría en una condición de apatridia justamente por la mala administración de la Junta Central Electoral que engabetó el caso de nosotros hasta el 2016 de una forma completamente arbitraria discriminatoria, pero la intención, la voluntad, el deseo, el espíritu de mi renuncia está absolutamente implícita en ese documento que nosotros realizamos, ejecutamos en el 2012 y que presentamos... Bueno, ahí vemos a Ramfis explicar cuál es la fórmula que él ha utilizado para la renuncia de la nacionalidad de Estados Unidos. Ahora, lo que pasa es que está en debate y parece que a la Junta esa fórmula como que no le agrada. Pero de toda manera, vamos a esperar a ver qué va a suceder en la Junta Central Electoral cuando Ramfis Dominguez Trujillo deposite, o ya él depositó los documentos, está esperando que la Junta haga una rectificación de su candidatura. Eso es lo que está esperando Ramfis Dominguez Trujillo, que haga la Junta una rectificación de su decisión. Hay una rectificación. Está esperando. Está esperando Ramfis que haga la Junta Central la Junta Central Electoral. Pero, aunque ellos van a llevar el asunto a la Junta, tienen poca esperanza, tienen poca esperanza de que la Junta vaya a hacer algo. Y digo esto por lo expuesto por el abogado de Ramfis, Trajano Vidal Pontentini, en el Tribunal Superior Electoral. Trajano Vidal Pontentini, en ese tribunal, dijo, dijo que ellos preferían ir directamente al Tribunal Superior Electoral. ¿Por qué? Porque ellos entienden, porque ellos entienden que no hay, que no hay en la Junta Central Electoral, ninguna posibilidad de que le aprueben la candidatura a Ramfis. ¿Por qué? Porque el presidente de la Junta es Román Jaques, quien era el presidente del Tribunal Superior Electoral y dice que él no se va a contradecir en lo que él decía en el tribunal, cambiando de opinión y dándole ahora a Ramfis esa oportunidad. Y por eso, por eso es que los abogados de Ramfis no creen que se vaya a lograr nada volviendo a la Junta Central. Pero ellos dicen que como tienen todos sus documentos, se los van a llevar y van a demostrarle a la Junta que hay muchas cosas de lo que ellos dicen que no es así. Y que Ramfis cumple con todo lo que establece, con todo lo que establece la Constitución y que él sí puede ser candidato presidencial en este país. Esa situación es preocupante, pero esperemos, esperemos saber qué va a suceder con tantas cosas que se están viendo en esto, en esto, con tantas cosas que se están viendo en esto que pasa en este país. Esperemos que Ramfis vuelva a la Junta, que la Junta rechace, que vuelva al Tribunal Superior Electoral, que el Tribunal Superior Electoral rechace, para entonces ir al Constitucional, que el Constitucional rechace, para entonces irse a tribunales internacionales. Esa es la situación. Gracias. Gracias.